Hola fanáticos, la noticia de hoy es que puedes jugar gratis a Black Ops 4 durante una semana. Hoy ha sido un día intenso para Treyarch con la llegada del parche 1.11 para Call of Duty Black Ops 4 y el anuncio de una prueba gratuita que estará activa en PC, en Playstation 4 y en Xbox One desde el 17 de enero al 24 de enero del 2019. El parche 1.11 para Call of Duty Black Ops 4 es de los más importantes para los habituales del juego de Treyarch y en el que encontraremos esencialmente novedades de interés para quienes gustan de jugar al modo Zombies. El modo Zombies recibe hoy el evento 115 Days Celebration, con el que comienza un periodo de puntuación doble en el modo, las armas y la obtención de plasma. Llegarán tres nuevos elixires y un guantelete del mapa Voyage of Despair para Playstation 4. También ajustes varios detallados en la publicación oficial de Treyarch en Reddit. Así que aprovechar esta semana que podéis descargarlo y jugar gratuitamente, sin ningún coste, en las tres plataformas, PC, Playstation 4 y Xbox One. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta.